Y es que antes que amanezca, apoyo la cabeza en la almohada Y sueño con ser rico antes que los nenes crezcan Que mis amigos logren todo lo que se propongan Que mis hermanos triunfen y no me lo agradezcan Y sé que pronto llegará lo que me pertenezca Y solo estará a mi lado quienes se lo merezcan Yo tengo que brillar aunque el mundo se ponga en contra Aunque la vida y la suerte no me favorezcan Cada día una bendición con la familia cerca La gente dice que no cambie si llega la fama Que la humildad que me distingue no desaparezca Nunca vendas tu integridad no importa cuanto fresca Yo hablaba de esto con los panas y con los parceros Con los gitanos de la treza y con los macumberos Con la vagancia, con la mafia y con los bandoleros Con los pibes, la posilga y hasta con el vaquero Con verduleros, carniceros y con los quiosqueros Con remiseros, panaderos y otros raperos Con los bandidos, con las putas y los verdaderos La mafia argentina delante del mundo entero Yo soy rapero, soy trapero, soy reggaetonero Y hasta en cualquier versión te puedo patear el trasero Mi respeto pa' los cantantes que vienen de cero Pero nunca para los giles y los traicioneros Yo soy la mafia argentina junto a mis compañeros La organización más pura creada en este suelo Conexiones legales, ready pa' hacer dinero Lo juro por mis hijos, por mi padre y por mi abuelo Lo juro por mi amigo, por mi primo y por mi ñero Por esos pibes que se fueron seguimos en duelo Por quienes me vieron crecer y hoy viven en el cielo Sigo siendo un guerrero que no encontrará consuelo Vivo fumando blones con el mister junto al brother Viviendo como nunca pero sin perder el enfoque Planeando como hacer quebrar a aquellos que nos joden Le dije que le iba a cortar la mano al que lo toque Dijimos que íbamos a matarlos antes que nos roben No somos sicarios, usted no se equivoque Minieri es un trabajador y yo un padre joven Pero estamos activos pa'l que se quiera ir al choque Ustedes saben quienes son los mejores Coto RNG, Guapeo Music, La Mafia Argentina 20 a 22 Vamos a dejar que la música hable por sí sola GZ, 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 GZ Contale que llegamos para quedarnos Que venimos hace tiempo y no le vamos a bajar Por más que tiren la mala y no quieran cerrar una banda de puertas Le vamos a patear el portal Koto RNG Guapeo, Guapeo, Guapeo Music, La Mafia Argentina Moffia, Moffia Argentina Moffia, Moffia Argentina